El señor El señor Emilio Quebeo, por favor El doctor Joe Santana El señor Neo Gold Brewery El señor Rafael Rivera Que es padrino de filmación y patografía El señor Adolfo Aparicio Padrino de la música El señor Andrés Ávila El señor Francisco Medina Vamos a invitar ahora dos hermanos Vamos a invitar en primer término Alexis Aparicio, por favor El otro hermano Vamos a invitar en primer término Vamos a invitar en primer término Padrino de arreglo del salón El señor Luis Aparicio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!